Bienvenidos a Platónicos TV, este es el mejor resumen de noticias de la semana con un toque de humor. Este año en la Argentina hay elecciones y acá te vamos a mostrar las alianzas, las enemistades y las mentiras de todos los políticos, de todos los partidos políticos. Y sí, son políticos, lo único que saben hacer es mentir. Acá analizaremos su pasado, lo que digan, lo que hagan y con qué nos quieren destruir el futuro. Acá te vas a informar, divertir y reflexionar. Si venís de Facebook, Twitter, Instagram o nos encontraste acá en YouTube, suscríbete, dale like y toca la campanita para no perderte ninguno de los programas. Esto es Platónicos TV, donde la verdad es siempre de frente. Seguinos en Twitter en arroba platónicos tv con el hashtag platónicos tv.